Acerca del camino que conduce la comunidad de San Rafael de Uruétaro y que recientemente fue asfaltado en todo su tramo de principio a fin, los conductores que usualmente transitan por ese tramo se quejan ya que existen cientos de baches, asegurando que ahora el camino quedó peor que como estaba. Estaba mejor antes, ahorita está horrible este camino y va a estar peor. Yo no sé qué trabajo hicieron, pero la verdad no sirve para nada esto. ¿Lo acaban de inaugurar verdad? No, no, ni inauguraron ni nada. Así nomás. Los caminos que echaron allá para San Rafael, este sí lo inauguraron, le pusieron el nombre de Guanajuato, vino el presidente y todo, y este no inauguró nada. ¿Como cuánto tardaron en la obra? Unos dos, tres meses. Incluso los vehículos pasan a una velocidad de 20 kilómetros por hora, y es que van cuidando de no caer en uno de los tantos baches que se aprecian en el video. Este tramo duró en reparación aproximadamente entre dos o tres meses, indicaron los habitantes, cosa que los deja muy inconformes debido al estado en el que se encuentra actualmente. La situación se repite en la carretera Salamanca-Valle de Santiago, frente a la colonia Frencapiz, y es que es la existencia de dos baches justamente en ese sitio. Estos ya han causado el estallamiento de neumáticos en varios vehículos, debido a la velocidad en la que viajan y no se alcanzan a percatar de los baches. La carretera Celaya-Salamanca, a la altura de la Cruz, también existe uno en particular. Aunque ahí, el riesgo no es el mismo, debido a la baja velocidad en la que los conductores están obligados a circular, en una zona en construcción, precisamente de asfaltado, que lleva ya más de cinco meses en su construcción. El tramo carretero San Rafael de Cerro Gordo, hacia Juventino Rosas, esta mañana registró una fuerte problemática para la circulación vehicular, ya que era prácticamente intransitable en las primeras horas del día, ocasionando severos daños para algunos vehículos, debido a que quedó bajo el agua y no podían verse los baches en esta carretera. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.